Bienvenidos a mi canal. Si están de regreso, welcome back. Si esta es su primera vez, por favor, suscríbanse, denle una manita arriba y activen las notificaciones imprimiendo la campanita que está ahí por ahí abajo. Solo que Ricky Martin y Carlos Vives tienen una canción. La música de Carlos Vives siempre me como que trae buena vibra, buena alegría, me pone buenas. Pero fuera de lo comercial de Carlos Vives, no escucho su música como las... Si no es un sencillo, pues no sé cómo de escucharla. Pero todo lo que es comercial, sí lo escucho y me gusta. De Ricky Martin lo sigo un poco más. De hecho, lo vi en concierto en El Paso una vez. Su música o me súper encanta o me da igual. Pero la mayoría sí me súper encanta y ahora tiene una canción con Carlos Vives. I'm very excited a ver de qué va. Me imagino que va a ser alegre, uptempo, te va a poner de buen humor. Y sale como en 12 minutos, creo. Sale en 10 minutos. Pero aquí está Ricky con la barra blanca. Y de hecho ahorita lo acabo de ver en el Instagram y no la tiene blanca. O sea, qué culeros porque nadie le dijo, hey Ricky, maybe this is not a great look for you. What if we like take it down, maybe trim it, perhaps dye it. Es que no, no le está esa barba. Qué culeros que no le dijeron, eh. Bueno, yo también me he puesto cosas o me he dejado cosas que no se me veían bien. Y aunque me dijeron que no se me veían bien, me valió, solo que igual le valió a Ricky también. Pero si él se sentía bien, well, that's all that matters. Pero a mí, en mi opinión, no me gusta. Carlos se ve bien, o sea, es que la barba te nega años. O sea, si todo se ve bien, me gustan los anillos que me he puesto, me gusta el pantalón. Este niño me encanta porque me gusta turquoise. Y pues nada, está en la playa. Ah, próximamente estaré en Tulum. I can't wait. Bueno, no voy a hablar por los 9 minutos que siguen, que faltan. I'll come back when it starts. Me molesta que el countdown dure tanto. Ocho, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Rasta. Here we go. ¿A poco no se parece a Santa? O sea, no me le faltaba el pelo blanco. It's very distracting. No estar en Puerto Rico, me gusta como estar así, poniendo como a diferente gente. ¿Qué? Like steals of them. Me encanta Sukaiyo and his jawline. I would kill for that jawline. Ah, esta toma está súper hermosa. Me encanta. Súper, súper cool. Nunca he ido a Puerto Rico, pero me gustaría ir. En un milinete seco así bonita. Todo esto escrito en las paredes me súper... me encanta. La cena es súper cool. Qué guapa. Me encanta amar, pero no hace nadar. Bueno, para empezar, ¿quién carga libretas para escribir estos días? Y si tengo que escoger, yo no me quedo contigo. Ah, esta parte me gusta. ¿Es Kuno? ¿Es Kuno? A ver, quiero no regresarle. ¿Este de aquí es Kuno? ¿Sí es verdad? No entiendo la... People's Infatuation with him. Sí. Está bonita la canción y el video está muy bien dirigido. Las tomas foto... Esto me encanta, está súper... Bien cuidados las tomas, la fotografía, la dirección de fotografía del video. Me gustaría saber quién lo dirigió, pero no lo pusieron al final. Ya entendí por qué está Kuno en el video. No es que me caiga bien ni mal, pero, o sea... ¿Cuál es su talento, la verdad? De hecho, no sé por qué es famoso. Back to the Sun, la canción me encantó. It feels good. Me gusta el ritmo que tiene. Se antoja para bailar en la playa, precisamente. El video está muy bien hecho. Me distrae mucho la barba blanca de Ricky Martin. Culero que no le dijo que se le veía bien. Está súper bonito el video. Me encantaría ir a Puerto Rico. O sea, como que se antoja ir y visitar y tal, ¿no? Me gustó mucho, mucho, mucho la canción. El video está súper bien. Cada vez los videos todo bien. Y pues nada, ¿qué opinaron ustedes del video? De la canción? De que Q no estuviera en el video. Si es que es, pero parece que sí es. Déjenlo todo en los comentarios. Y hasta la próxima. Adiós y bye.